Como le dimos a conocer con toda oportunidad, autoridades de la Fiscalía General de Justicia aquí en el estado de Nuevo León investigan la muerte de un alumno de la prepa TEC Valle Alto, del Tecnológico de Monterrey, al sur de nuestra ciudad. Esta mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, fue reportado este hecho que desencadenó la movilización de los cuerpos de seguridad y auxilio. Las autoridades arribaron a este plantel ubicado en la colonia Valle Alto, cerca de la carretera nacional. De acuerdo con un comunicado emitido por autoridades del Tecnológico de Monterrey, el estudiante, de quien no se dieron más datos, se habría disparado a sí mismo con un arma de fuego con la que habría ingresado al plantel. Al arribar, los rescatistas de ambulancias privadas y de la Cruz Roja encontraron al estudiante con un impacto de arma de fuego. Estaba en uno de los baños de la escuela preparatoria. Después de algunos minutos, se confirmó el deceso de este alumno, alumno de bachillerato, alumno de preparatoria del Tecnológico de Monterrey. Bien, esta misma mañana se dio a conocer por parte del Tecnológico de Monterrey una versión acerca de lo ocurrido. El Tecnológico de Monterrey envió este comunicado aproximadamente a las 11 de la mañana, que dice textualmente, El día de hoy, dentro de las instalaciones de la prepa TEC Vallealto en Monterrey, un alumno de bachillerato accionó un arma de fuego contra sí mismo. Así lo afirma la institución. Un alumno de bachillerato accionó un arma de fuego contra sí mismo. Tan pronto como se tuvo conocimiento del hecho, se activaron los protocolos de auxilio médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos de paramédicos, desafortunadamente perdió la vida. Su familia fue contactada de inmediato por parte de las autoridades de la institución y se les brinda todo el apoyo necesario. El Ministerio Público se encuentra llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Los alumnos que estaban en las instalaciones se encuentran bien. Las clases del campus se suspendieron y se reanudarán el día de mañana. En nombre de la comunidad expresamos toda nuestra solidaridad y condolencias hacia su familia. Es lo que dice textualmente este comunicado emitido por el Tecnológico de Monterrey. Apenas había transcurrido el hecho que generó movilización y más que eso, gran preocupación y conmoción entre la comunidad regiomontana.